Interludio 2, estación Onagacino de la línea ID de los ferrocarriles Touka y un SUV estaba estacionado frente a la estación, y una chica bronceada bajó de él. Muchas gracias Obachan, te llamaré cuando llegue a casa. La chica que saluda hacia el asiento del conductor es ya quició Raymond. A través de la ventana abierta, la abuela de Raymond la mira con preocupación. Raymond, si no te importa, te puedo llevar a tu casa. No, está bien, quiero pensar un poco, ya veo. Bueno, ten cuidado en tu camino a casa. Sí, Obachan. Cuando Raymond caminó hacia el asiento del conductor, abrazó a su abuela a través de la ventana. Hace cuatro días, su abuela recibió de repente una llamada de Raymond. Sabiendo que ya quició estaba en la estación, su abuela se apresuró a recibirla. En ese momento, ya quició era como una marioneta con una cara sonriente. La Raymond actual está sonriendo como siempre. No, parece un poco más adulta, quizás sean cosas de su abuela. La abuela extendió su mano para alisar el accesorio para el cabello de Raymond. Raymond, fuiste bendecida con buenos amigos. Sí, es cierto. Después de abrazarla nuevamente, Raymond agitó su mano y luego saltó al edificio de la estación. Ya quició pasó por el torniquete de las sillas color canela en la sala de espera. No hay personal de la estación en este momento. Atravesó el pasillo de la estación hasta el andén opuesto y solo unos pocos clientes esperaban el tranvía. No puedo seguir huyendo. Raymond se dio unas palmaditas en la mejilla con fuerza. En este momento, sus amigos del club de literatura deben estar preocupados por ella y deberían estar dirigiéndose a Toujo Hashi con Senpai conduciendo. Después de eso, tengo que resolverlo por mí misma. Ya sean mis propios sentimientos o mi relación con Mitsuki. Se tarda aproximadamente una hora desde la estación Onagasino hasta Toujo Hashi. Raymond estaba mirando la plataforma para encontrar la entrada y de repente vio una figura. Una chica con un vestido naranja y con un sombrero grande se encuentra detrás de la plataforma. Asterisco latiendo asterisco, su corazón saltó violentamente. Raymond puso su mano sobre su pecho y respiró hondo. Luego caminó hacia la chica del vestido naranja que la estaba mirando. A Sagumo-san. Sí, esta es la primera vez que nos vemos encontramos a solas. Chiaya se inclinó profundamente. ¿Por qué está ella aquí? Tan pronto como esas palabras llegaron a sus labios, Raymond sacudió la cabeza burlonamente. Ya veo. Vino a verme. ¿Cómo sabías que iba a venir aquí? Escuché de Nukumisu-san que Yakisio-san quería hablar conmigo. Así que le pedí que me dijera tu hora de regreso. ¿Cómo sabías que era esta estación? No tenías que venir hasta aquí para volver a Toujo Hashi. Quería hablar contigo lo antes posible. A Sagumo se quitó el sombrero y Yakisio mostró una dulce sonrisa a un lado. Yakisio-san, te lo ruego también, puedes hablar conmigo. Quiero que nos llevemos bien. Había un rastro de inquietud y miedo oculto bajo esa suave sonrisa. Raymond, quien notó esto, levantó la última pizca de vigilancia en su corazón. Am, gracias. Con el sonido del tren entrante proveniente del ferrocarril, la transmisión en la plataforma también emitió un aviso. Parece que viene el tren a Toujo Hashi. Las dos inconscientemente miraron el tranvía entrante. A Sagumo-san, ha llegado el tren. Sí, volvamos juntas o deberíamos esperar el próximo tren y hablar en la sala de espera. Si no me subo a este, ¿qué harás después, a Sagumo-san? Volveré en el próximo tren. En ese caso, yo también me subiré a ese tren. Las dos se miraron a la cara y se rieron juntos. Con el sonido de los frenos del tranvía, el tranvía se detuvo frente a ellas. Cuando a Sagumo presionó el botón, se abrió la puerta del tren. Entra, Yakisio-san. Si pierdes este tren, tendrás que esperar una hora. Gracias, a Sagumo-san. No, de nada. A Sagumo intenta entonces subir al tren, pero de repente giró sobre sus talones, se levantó la falda y salió corriendo hacia el andén. ¿Qué sucedió? Por favor, espere un momento. A Sagumo arrojó algo en el bote de basura y saltó nuevamente al tren. Hubo un sonido de la puerta cerrándose detrás de ella, y A Sagumo puso su mano sobre su pecho y jadeó. A Sagumo-san, ¿qué tiraste? Esta fue la última vez. Rompí mi promesa con Okumisu-san. Realmente se acabó. En una promesa con Nukum, los grandes ojos de los graduados Ramon parpadean. Sí, por favor manténgalo en secreto de Nukumisu-san. A Sagumo se llevó el dedo índice a la boca y mostró una sonrisa traviesa. Ramon al verla también sonríe. Es imposible que las personas entiendan, por eso las personas necesitan comunicarse. Me parece haber escuchado esta frase en alguna parte. Hay extraños que no se entienden, y hay muchas cosas que no saben del otro. Por primera vez, Ramon quería saber sobre A Sagumo.